Hola chicos, les habla DREGO y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre el evento que está sucediendo ahora, en este mismo momento es Lady Blade Styling Time, para que no se lo pierdan prácticamente ustedes tienen que darle click acá a la estrella y les va a salir un sol este sol les va a salir esta plataforma, en el cual solamente tenemos que estar conectados 60 minutos, 120, 180, 240 y 300 a la vez que nosotros vamos complementando este tiempo nos van a ir recibiendo estas cajas nosotros vamos a poder recibir la caja una vez que completamos el tiempo y apretar claim luego de esto vamos a estar participando en alguno de los premios aleatorios que podemos participar al igual que antiguamente de los eventos, no se si ustedes han visto que habían salido petites, etc nosotros vamos a estar participando, si bien por outfit, si bien les digo valga la redundancia es que 100% vamos a tener el set de chuchu como de regalo ya sea el overall, el hat, los zapatos, entre otros y además 200 de estas coins de las estrellas del evento de ahora al igual vamos a estar participando en uno de todos estos sets que han salido dentro de Maple que algunos están super buenos, que son premium o prácticamente son super difícil y que todo representa, ya sea todo su equipo así que chicos, no cabe más que decir que les deseo toda la suerte si es que les sale alguno si les sale alguno ahí me escriben en los comentarios cual les salió y si no, lo único que ustedes tendrían así como a la mala a la mala tendrían un set de chuchu 100% asegurado y 800 monedas si es que no les salen en alguno de estos intentos así que nos sale participar a ver si es que nos ganamos algo y nada chicos, les deseo la suerte nos vemos en otro vídeo